17 nuevos voluntarios hacen parte de la Cruz Roja del Quindío a través de la consagración de damas grises, juveniles y socorristas, quienes hacen parte de este proyecto de región y que tienen un único fin, el humanitario. Y es que en la Cruz Roja del Quindío, en la conmemoración de la Unidad Municipal Montenegro, que cumple 54 años, se da esta incorporación de personal con labores humanitarias en esta región del país. Dicho acto fue acompañado por directivas y voluntarios de la seccional de la Cruz Roja del Quindío, así como distintas autoridades del municipio de Montenegro. Gracias.